Parmi es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Todavía ahí? ¿Cómo México todavía? Pero si ibas a venir hace más o menos 6 años 5 años dijiste que venías, más o menos Bueno, 5 años no, 4 años desde que estás Y dijiste que vas a volver hace 3, más o menos, 2 Pero no, que ibas a tardar ¿Qué? ¿Qué quisiste hacer, boludo? Bueno, ¿ya vas a venir o no vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Dios mío, qué hijo de puta Qué hijo de puta Dale, vení, dale Encima te tengo para yo las cosas Bueno, dale, vení, dale Chao Qué hijo de puta Hace más o menos 5 o 6 años No, 5 tantos, no 4 años, más o menos Si subí un video a mi canal Yo no lo subí Hoy vuelve de México una persona Que hizo visitas en mi canal Y me gustó, me gustó lo que es esa persona Así que, yo me voy No sé, yo lo dejo con él Hoy vuelve mi hermano José Luis Oh, hola 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 A ver No, boludo No Guacho, no Pero Loco Mirá mi cara Pero Esta no era la cámara Pero Pará, loco Pará, loco Pero si ya a mí me grabó con esto Fá, loco Mirá Parezco que estoy adentro de la cosa No, boludo No No, boludo Si Hice el chiste Hice el chiste de que De que me había cambiado la voz Pero no No me cambió la voz Si No, loco No, loco A ver No, no, no Esto no puede ser así Esto no Está vacío Pará, pará, pará Porque yo me acuerdo todavía ¿Ustedes se acuerden? Oh, loco Oh, boludo Sigue haciendo colores Esto no cambió Uy No, que después rompo las cosas Y se me enoja Pero no, no, no Hoy vine a hablar algo en serio, loco Yo estuve Estuve En México Sí Estuve Más o menos Más o menos tres años en México No No, no No puede dejar a tu hermano tirado No, loco No Otra vez estoy haciendo lo de la vocecita ¿Entendés? Bueno Y bueno Estuve en México Hoy fue una linda experiencia Sí Y cuando yo volví Él no coleccionaba mapas Está loco Mirá A ver Ay, mirá Colecciona mapas de lugares Pero no, loco No te trajes ¿Sabés por qué? Porque no me fuiste a buscar Porque no me pagaste, loco Yo tuve que pedir monedita en la calle Tuve que decir Eh, por favor, señor Loco Estuve hace un año Esperándote ahí en En la Ezeiza, loco Loco Maduré un poco yo Yo ya no me drogo tanto Eh Si antes me fumaba siete por diablo Me debo fumar cinco nada más Pero bueno No No, no, loco No ¿Por qué me dejaste tirado? Me dejaste tirado, loco Loco Me dejaste tirado Y tuve que pedir monedita en la calle Para pagar el avión, loco Y Y pude, pude, loco Pude Y no te traje mapas por eso Porque no me pagaste, loco Y Algo que les quiero contar Es que fue muy linda Mi experiencia en México Mirá, mirá Mirá la vinchita ¿Te gusta? Esta vinchita me la conseguí en México Bando la vinchita Esta ya lo tenía Pero este Este que queda muy lindo También me lo conseguí en México Mirá Tiene Tiene rojo, amarillo y verde Eh, loco Me tendría que hacer una rasta Eh Me tendría que hacer una rasta Quedaría Re Re Loco Loco Re lindo Quedaría saber que las minas Se re desviven Por mi, loco Y bueno Otra cosa que también Me compré allá Es este Este collar, loco También tiene El amarillo El rojo El verde Eh Rojo No El verde El rojo Y el amarillo No El amarillo Rojo y verde El rojo Verde Negro Verde Dos Dos Cuatro Rojo Azul Violeta Eh El rojo Amarillo Y verde Loco Si El rojo Amarillo Y verde Loco Eh Y también otra cosa Que me conseguí Es este Mirá Mirá Loco Este Este también Esto Sabes que significa Vos vas por la calle Allá Y Y esto es ¿Qué es eso, boludo? Yo Esto Este es el El para El para El El para El para Para El Para 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 distinguir que yo me drogo, loco Porque vos llevas esto Y es la muestra de que la gente Eso es de Pokémon, pelotudo Se respete No Nah, idiota Eso es una de las medallas de Pokémon ¿Cómo? No Si Pelotudo Si ¿Qué es Pokémon? No Si Forro Una medalla Si No, 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 no Estos retrasados Si Eso es de Pokémon ¿Cómo va a ser la medalla de Pokémon? Esto es para drogarse Vos esto lo prendés Y Fumás, loco Y bueno Esa fue Una de las pocas historias de México Eh Así que Mirá que lindo, loco Eh Parejo que estoy adentro de la De la cámara Es como Re loco Mirá Mirá A ver Oh Yo sé que la gente me extrañaba, loco Yo iba a hacer videos allá Pero no tenía como, loco Mirá Hasta incluso tuve que quedarme Con el Con el saquito, loco Mirá mis saquitos ¿Se acordás, loco? Mis saquitos Que lindo Y bueno Y bueno Hoy no me puedo drogar No, no Porque Porque si no se enojan Bueno, espero que se haya gustado Yo también los extrañé mucho Y espero que les haya gustado Loco Ah Que lindo Si Que lindo Volver a la Argentina Loco Se lo extrañaba A la Cristina Se lo extrañaba Si Y a vos No te extrañó nadie, boludo ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la medalla de Pokémon esto? Esto es para drogase Vos esto lo prendés y... Fumá, loco ¿Cómo va a ser la medalla de Pokémon?